¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados. Aumento marzo de 2024. ¿Cuánto cobro? Hoy vamos a hablar sobre el aumento que tendrán jubilados y pensionados en marzo y de cuánto vas a cobrar de acuerdo a tu situación jubilatoria. Pero antes vamos a repasar un poco la realidad actual. El gobierno busca implementar con la aprobación de la ley Omnibus que los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, accedan a su primer aumento del año, con la ley vigente de movilidad jubilatoria, en el mes de marzo. Recién a partir de abril, los aumentos comenzarían a regir según el índice de inflación que informa el INDEC. Cabe destacar que de esta manera, las jubilaciones recibirán el impacto inflacionario acumulado de diciembre, enero y febrero, que se calcula en más de un 40%. Para hacer frente a esta terrible pérdida del poder adquisitivo, el gobierno vuelve a entregar en febrero un bono, que seguirá siendo del mismo monto que el de diciembre, enero y febrero, es decir 55.000 pesos. Con lo cual la mínima en ese mes alcanzará los 160.712 pesos. En cuanto al primer aumento para jubilados de ANSES en 2024, si se rige con la ley vigente de movilidad jubilatoria, donde el cálculo surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación del ANSES y 50% de la de los salarios, según las consultoras que analizan el tema, podrían subir en torno al rango del 32 al 35%, con lo cual perderían por lo menos un 40% del poder adquisitivo. Entonces, si una jubilación mínima actualmente se ubica en 105.712 pesos en marzo, el aumento estimado en el mejor de los casos, sería de unos 37.000 pesos, y el monto a cobrar rondaría en 144.000 pesos de mínima sin tener en cuenta el pago de posibles bonos o refuerzos. En abril se daría el primer aumento de la nueva ley, que se iría ajustando a la inflación, pero sin compensar la pérdida de casi la mitad del poder adquisitivo desde diciembre. Contanos en los comentarios que pensás sobre este aumento y cuánto crees que debería ser la mínima. Si esta información te pareció importante, por favor, compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.